Ecuatorianos, ecuatorianos, un inmenso abrazo. Qué duros momentos que estamos viviendo. Es cierto que el actual gobierno del gobierno de Lazo recibió un país destrozado. Destrozado por la inactitud de Lenín Moreno, por su traición. Un gobierno inhumano, en plena pandemia, redujo el presupuesto de salud, pero pagó hasta anticipadamente deuda externa. Que en plena pandemia se evidenciaron casos de corrupción, con sobreprecios hasta en las fundas de cadáveres. Familias que todavía ni siquiera tienen a sus muertos. Cadáveres que no son identificados. Y una crisis económica de magnitudes gigantescas. Pero Lazo sabía la situación del país. Él cogobernó con Moreno. Hablaron de 14 años de correo. ¿Cómo pueden insultar así nuestra inteligencia? ¿Cómo puede haber tanto odio para que haya gente que crea esa barbaridad? Cuando nosotros fuimos la única verdadera oposición a Moreno. Cuando nosotros fuimos los presos, los perseguidos. Y ahora Lazo inicia una segunda etapa de la crisis. Con decisiones absolutamente equivocadas. Con una muestra de incapacidad. Improvisación impresionante. Con mentiras después de haber ofrecido no aumentar impuestos, salario básico a 500 dólares, más cupos en la universidad para nuestros jóvenes. Hacer exactamente todo lo contrario. Y por último, esa ley económica urgente enviada al Congreso. Donde responsablemente presentamos un informe de minoría. Con alternativas para la evidente crisis. No podemos cerrar nosotros. Existe una crisis. Se requieren dar soluciones a esa crisis por el bien de nuestro pueblo, por el bien de Ecuador. Cuando presentamos un informe de minoría, con claras alternativas que no perjudicaran a los pobres, ni a la clase media. Pero sí al gran capital. Que hiciera a los ricos pagar impuestos por sugerencias. Que no permitiera el blanqueo de capitales y la corrupción. Y fue rechazado por los que apoyan a Lazo, Pachacuti, Izquierda Democrática, Social Cristiana. Los que lo llevaron al poder. Sabiendo que mentían. Y luego, de rechazada la ley, rechazado a las triforias de minoría, se presenta demagógicamente otra moción para archivar, inoficiosamente, la ley. Porque ella estaba de acuerdo con la Constitución negada. Y quieren que nos prestemos a esos shows baratos. Para que los que apoyan a Lazo, su aliado, pasen como los grandes opositores. Ya basta. Ya basta de tanto cinismo. Y basta de que nosotros siempre pongamos los presos, los perseguidos. Si no hemos votado en contra, ahora los titulares serían el gobierno fracasa por culpa del correísmo, el correísmo no le importa el país, correísmo irresponsable, desestabilizable, etc. Lo hemos vivido ya casi cinco años. Basta, queridos compañeros, a tener fe que nosotros siempre defenderemos los intereses de las grandes mayorías. Esa ley, primero, ha sido publicada de forma inconstitucional. Debería revertir su publicación la Corte Constitucional. Pero también, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución, puede ser derogada por la Asamblea Nacional y cuente con nuestro total apoyo para aquello. Pero por último, una reflexión más profunda. No queremos estas cosas, estos paquetazos, estos impactos a la clase media. Ojalá hayamos aprendido nuevamente la dura lección a saber votar, compañeros, y a no dejarnos engañar por los mismos de siempre, por sus medios de comunicación, por tanta mentira, por tanta manipulación, por tanta irra sucia. Un inmenso abrazo, a no perder la fe. Saldremos adelante. Hasta la victoria.